Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Sé de lo que hablas, tu podcast de información en YouTube. Hoy precisamente vamos a estar poniendo todo el foco de atención en Julio Iglesias. Ay, cómo nos gusta este maravilloso cantante, ¿verdad? Cuánto nos ha dado, cuánto nos sigue dando y teniendo en cuenta también que ha sido uno de los que ha estado apoyando más a Shakira durante todos estos años y sobre todo durante estos últimos días. Ahí lo vemos, soy un truán, soy un señor. Ay, Dios mío, cómo me gusta este hombre. Pero, sobre todo, también si te gusta a ti, deja un grandísimo me gusta en este vídeo, ¿por qué no? Para demostrarle que estamos a su lado. Y un comentario, ¿te gusta o no te gusta Julio Iglesias? Y dinos cuál es tu canción favorita ahí abajo en la cajetilla. Pero, como decimos, ahora Julio Iglesias le ha hecho entender a Shakira cómo hay que tratar a todas aquellas personas que intentan, de alguna manera u otra, pues derrumbarte económicamente. Hay que tener una cosa muy en cuenta y es que Julio Iglesias no solo ha estado en el foco del huracán por parte de la hacienda española. Y es que cuando hablamos de deber dinero, pues efectivamente no sé muy bien los motivos, pero siempre tenemos que atravesar, cruzar el charco y situarnos en España cuando los famosos. Y normalmente esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque aquí en Florida, hombre, nos dicen que en Florida pagamos menos impuestos. Yo la verdad que no tengo ni idea porque directamente los impuestos los paga nuestra directora Murphy, ya la conocéis. Y, bueno, a mí me pagan mi mensualidad y poco más. Yo no me quiero enterar de esas cosas porque para mí, ay, esas cosas no me gustan mucho. El tema del dinero y todas esas cosas. Yo, con lo poquito que cobro, yo le doy a mi hermano que está en la República Dominicana y el resto, mira, para comer, para pagar el alquiler. Y el cochecito que lo tengo ya, pobrecito, que se va a romper en pedazos, pero no pasa nada. Yo estoy muy alegre. Que, como digo, lo bueno de los pobres, eso tengo que decir, lo bueno de los que hemos nacido, pobres vamos a decir, porque ricos de alma, eso es lo importante. Es que no necesitamos grandes lujos. Y si nos dicen, oye, Raulito, que el mes que viene pues no vamos muy bien de dinero, pues yo digo, ¿qué me vas a contar? Si yo estaba acostumbrado a vivir con un dólar, un dólar al día vivíamos en República Dominicana cuando yo era pequeño. Ay, de verdad. Qué tiempos aquellos y qué felices éramos, eh. Pero bueno, los que estamos acostumbrados a vivir con poco, que nos quiten lo bailao, como se suele decir, ¿no? Ay, bueno, lo que decía también Julio Iglesias. Pero como decimos ahora, Julio Iglesias ha vuelto a ser vencedor. Aquí teníamos una fotografía esta del Kentucky Fried Chicken. Ay, Dios mío, cómo me gusta, por cierto. Ahí comiéndose el Kentucky, maravilloso, por cierto. Y aquí lo teníamos, una fotografía de pequeño. Bueno, tenemos varias fotografías de Julio Iglesias, pero como decíamos ahora, bueno, hasta en francés, eh, le tradujeron las canciones. Pero como decimos ahora, él ha visto, y después de este mensaje que le estaba ofreciendo a sus amistades, como por ejemplo también a Mario Vargas Llosa, que este ha sido el que dejó y abandonó a Isabel Pressler porque se dio cuenta que la mujer salía demasiado por las noches. Y la prensa en España decía que era al revés, que era Mario Vargas Llosa el que salía por las noches. Figúrate tú, cuando él se iba a dormir, se levantaba a las 5 de la mañana y se ponía a leer un libro. Ay, qué maravilloso, eh. La lectura, como digo, levantarse por la mañana y ponerte a leer tu libro ahí en tu sillón mientras estás tomándote un teacup, un tea de manzanita, de manzanilla, que me encanta, y leyendo tu librito. Pero como digo, Julio Iglesias en ese momento pues se posicionaba a favor de Isabel Pressler hasta que vio el vídeo de la discordia que también estuvimos dando en el pasado capítulo donde precisamente se le veía a Isabel Pressler con más señores y algunos de ellos eran jovencitos. No se sabe hasta qué punto podría haber hecho un pequeño me gusta el triqui triqui, me gusta el triqui triqui. Sí, ya sabéis, eh, que a veces hay que hacer que el cuerpo disfrute, eh, eso también os lo digo. Pero si estás casada, si tu marido no te deja, perdona que te diga, pero no. Bueno, hay que pedirle permiso, eh, de esas cosas. Oye, cariño, ¿me dejas hacer un triqui triqui con el mayordomo, por favor? Con el mayordomo Jeffrey, el típico Jeffrey, ¿no?, de toda la vida. Pero bueno, se ve que Julio Iglesias no le gustó y también le envió una carta a Isabel Pressler para decirle que todo eso, eh, bueno, que no lo iba a tolerar. Y se sabía de sus viajes a la República Dominicana y también a las Islas Caimán para intentar quedarse con el dinero de Julio Iglesias, precisamente. Pero bueno, al final no lo pudo hacer. Pues bien, hoy se cumple una misiva que además había comentado hace un tiempo en la que Julio Iglesias no tendrá que pagar ni un euro a la hacienda española porque han archivado sus causas y esto le da, bueno, vamos a decirle, un chute de felicidad también a Shakira. Porque aquí veíamos como la causa del IBEX por los pagos de 6 millones de euros a Julio Iglesias se ha archivado. Esto es de la Comunidad Valenciana, que es un país o una región, un estado, digamoslo así, de España, donde, pues, supuestamente le pagaron a Julio Iglesias 6 millones de euros. Pero bueno, él ya dijo en su momento que eso para él no era nada y, curiosamente, ya lo comentaba un poco, bueno, no vamos a decir tampoco que haya que hacer este tipo de cosas, pero él ya decía que lo grande lo ocultaba. En esta entrevista, que por cierto, la vamos a poner para que la veáis, donde indicaba, ¿eh? Mira, aquí decía. Lo grande lo guardo. Ay, de verza. Julio, es que no se calle este hombre. Este hombre, como digo, es, como se suele decir, bueno, un genio y figura, ¿no? Ay, Dios mío, vamos a quitar la publicidad. Pues sí, aquí lo tenemos. Después de haber quitado la publicidad, vamos a ver qué es lo que comentaba, ¿eh? Lo tengo. El dinero pequeño nunca me ha importado. ¡Oh! Pero este hombre, ¿cómo es, eh? El dinero pequeño nunca me ha importado. Increíble, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que comenta. Claro. Piensa en grande y serás grande. No, no, si lo que quieres es saber si he guardado el dinero, si he guardado el dinero. Muy bien. Es que siempre ha sido así, hay que decir. Julio Iglesias siempre ha sido claro, siempre ha sido conciso. Se ríe. Si lo quieres saber, si he guardado el dinero. Increíble. Oye, es que yo por eso quiero tanto a este hombre, ¿eh? Porque es que es claro, es conciso, es muy, pero que muy verídico. O sea, es un hombre real en toda regla. Y ahí lo teníamos. O sea, es que él no se esconde. Y que venga lo que le tenga que venir, ¿no? O sea, él ya en ese momento decía, no, no, el dinero ya lo tengo guardado en las Islas Caimán o donde sea. Y a mí que me busquen. Hombre, hay que decir una cosa, ¿eh? Hay varios entramados, como se dicen, sí que es verdad, que han intentado investigar a Julio Iglesias por todos estos temas. Pero bueno, al final, nunca le han pillado, ¿no? Como se suele decir, nunca le han pillado. Bueno, míralo el hombre, ahí lo tenemos. No, yo creo que Julio Iglesias no debe haber hecho ninguna ilegalidad. Lo dudo mucho, ¿no? Pero esto sobre todo lo decía, a ver, él lo comentaba por el hecho de no tenerle miedo a nadie. O sea, tú sabes que haces bien las cosas, como él decía, y yo no le tengo miedo a nadie, ¿no? Es decir, si tú las cosas las haces con amor, las haces con fidelidad a ti mismo, al final no tienes que dar explicaciones a nadie. Y cuando a ti te pregunten, porque ellos, es lo que al final Julio Iglesias decía, a ellos lo que les molesta es que tú estés feliz, ¿no? Al fin y al cabo, pues mira, ahí lo tenemos, más feliz que un bizcocho, como se suele decir. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? Dejadlo en los comentarios, espero vuestras respuestas con la mejor canción de Julio Iglesias, la que más os guste. Y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Un besazo y hasta luego, ¿cómo no?